Captan extrañas criaturas saliendo del mar. Un hombre subió una fotografía y el pánico inundó las redes sociales por las criaturas extrañas que se pueden apreciar en la fotografía. Debido a los cambios climáticos que están azotando el planeta, miles de personas están tratando de crear conciencia sobre lo que podría ocurrir con la Tierra si no se toman las medidas necesarias. Es por eso que un agricultor de Sudáfrica quiso ayudar, pero terminó causando un gran pánico. Jan Borster, un agricultor de Sudáfrica, compartió unas fotografías en su cuenta de Facebook que buscaban concientizar sobre la degradación del medio ambiente, pero que muchos usuarios confundieron a los protagonistas de las imágenes con extraterrestres emergiendo del mar. En redes sociales se hicieron virales las fotografías que causaron alarma entre la gente, ya que no se sabía exactamente de qué se trataba, pues lo que estaba saliendo del mar tenía una forma muy extraña que se asimilaba a los extraterrestres de películas de Hollywood. Según informó el medio sudafricano Kennedy News, la intención del agricultor Jan Borster era crear conciencia sobre la degradación del medio ambiente, pero en su lugar generaron el temor a una invasión alienígena. El mismo comentó que se encontraba sorprendido. Me sorprendió, dijo Borster. Mucha gente se asustó de estos monstruos marinos de aspecto alienígena. Era como tiburón, de seguro meterse al agua, explicó Borster al medio citado. En el mar suelen encontrarse muchas cosas desconocidas para el ojo humano, y lo que Jan fotografía parecía ser algo así. De acuerdo con Engancha, pese a que las fotografías parecían auténticas, solo se trataba de una planta muerta de aloe vera, la cual fue acomodada de forma estratégica para que pareciera algo extraño, y así poder crear conciencia sobre el respeto que debe tenerse por el mar y el medio ambiente en general. Sin embargo, en las redes sociales la gente reaccionó asustada antes de conocer la verdad detrás de la historia de las alarmantes imágenes, y es que a simple vista, parecen ser criaturas que se encuentran saliendo del mar. No está de más pensar que no eran de este planeta. El mismo Jan había compartido otras fotografías de la misma planta seca, pero en el desierto. Los comentarios en la primera imagen son de gente asustada u otras donde solo bromeaban con la situación. Miles de internautas reaccionaron con el emoji de sorpresa. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Mundo Hispánico.com Ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.